de tema esta información que se da a conocer por parte de la familia de Sunshine Rodríguez Peña, quien el día de ayer fue liberado por un juez federal radicado en Hermosillo, el cual establece que no hay juicio, no hay elementos para fincar responsabilidad a Sunshine Rodríguez Peña, ex líder pescador, líder moral de la pesca en el puerto de San Felipe, y pues bueno, ¿qué nos deja esto Jorge? Hay que recordar que duró dos años, tres meses, un juicio larguísimo donde acá lo mencionábamos en ese momento, bueno no estaba Ciudad Capital, pero en los medios en los que elaboramos tanto Villalugo como un servidor, lo mencionábamos de que había una criminalización de la Fiscalía General de la República, porque hay que recordar que en esa redada, que para muchos, incluso los propios de hoy víctimas de este operativo, este porque bueno, no se les achacó ningún delito y terminaron siendo víctimas de esta manera en que la Secretaría de Marina, en que la Secretaría, entre que agentes federales llegaron a diferentes casas en San Felipe, rompieron todo, abrieron puertas, perdón, tumbaron puertas y detuvieron a nueve personas, dentro de las nueve personas, había tres que estaban plenamente identificados como líderes pesqueros, y hablamos de Carmen Ávila, de Luis Aldaz, y de Rodríguez, de Sunshine, este Rodríguez Peña, y lo decíamos, son tres líneas que se tendrían que haber investigado, diferente, uno es la manera en que se criminaliza la pesca, y en la manera que invasiva como Sea Shepherd, quien uno de los líderes de esta embarcación pirata que viene a vigilar nuestras aguas en el Alto Golfo de California, y que con Enrique Peña Nieto, y ahora con Andrés Manuel López Obrador, se les dan todas las facilidades para que así lo hagan, está acusado, uno de los líderes de Sea Shepherd, de homicidio, precisamente de un pescador, y bueno, por eso es que él ni siquiera pudo ir al juicio como testigo de la Fiscalía General de la República, porque, pues imagínense, está implicado en homicidio. Esto es el caso de estos pescadores, de Carmen Aviti a Luis Aldaz, que salieron inmediatamente en aquel enero del 2021, porque la Fiscalía General de la República, en la audiencia de vinculación a proceso, no les encontró absolutamente ningún elemento, al contrario, en la carpeta de investigación señalaban que toda pesca de San Felipe era criminal, así lo señalaba textual, ¿eh? Ahora, Sonsher Rodríguez Peña, un preso político, Villa, en dos ocasiones, la Fiscalía General de la República y agentes federales le han achacado delitos, y no han podido comprobarle, ni presentado ningún elemento, y por último, Villa, un trabajo periodístico de Zeta, que prácticamente es lo que sirvió para toda la investigación de la Fiscalía General de la República, donde, pues incluso, este, continuaron con el mote que le pone Zeta en sus trabajos de investigación especial del Cártel del Mar, pues, sí hay, claro que hay pesca furtiva, y hay siete detenidos que están por esa situación. Increíble y lamentable, ¿no?, que se utilice exclusivamente una investigación periodística para armar una investigación de carácter judicial, que si bien se tienen los rigores o el rigor suficiente para ejercer una publicación periodística, no quiere decir que ya con esto se pueda determinar una culpabilidad mediante una sentencia, con un marco jurídico establecido, ¿no?, y esto al final demuestra lo ridícula que es la Fiscalía General de la República, ¿no?, que lo fue ridícula con Enrique Peña Nieto y que lo es ahora con Andrés Manuel López Obrador. Obrador no hubo una sola evidencia tangible de que Sonchan Rodríguez Peña fuera un traficante de Totoava o perteneciera a una estructura criminal. Ojo, yo no digo que no haya. Sí hay una pesca furtiva, sí hay un negocio multimillonario en el tráfico de Totoava, en la pesca y tráfico de Totoava. Sí hay muchos pescadores que ejercen este tipo de trabajo furtivo, sí hay una estructura que se beneficia, sí hay integrantes del gobierno estadounidense que también forman parte del gobierno chino o de estructuras criminales chinas que forman parte de todo este flujo de tráfico hacia Asia, que es donde principalmente se consume. Todo esto está, todo esto se establece. Aquí el problema, Jorge, es que no le pudieron achacar una sola responsabilidad a Sonchan Rodríguez Peña y que confirma el día de ayer lo que acabas de comentar fue nada más un preso político por ser opositor a algo que ahora sí que a mi juicio ha sido abusivo y ha sido incluso, permítanme utilizar el término de desgraciado del gobierno de México en contra de los residentes del puerto de San Felipe al establecerles una veda de pesca en el Alto Golfo que ya está por cumplir 10 años. Yo no te voy a permitir que diga la palabra desgraciada. No sé si el Tony te la va a permitir. Manuel Guerrero, por favor, ven a poner orden con este individuo ahí afuera, te va a dar la dirección de casa, créala. Oye, no, y de verdad, este, Villa, cuando termina uno por ver la clase de marrullerías porque dilató el proceso judicial, la Fiscalía General de la República, el mismo Sonchan Rodríguez España lo dijo cuando le hacen el uso de la voz por parte de este juez y es donde, pues bueno, uno termina por evidenciar lo que sucede ahí en esta audiencia, el juez Enrique Hernández Miranda, quien realizó este juicio oral y que llevó esta causa penal a 174 diagonal 2020 porque no obtuvieron los elementos, pero además la Fiscalía utilizó todos los medios, toda la forma para mermar dentro de la cárcel, y ojo ahí que también el sistema penitenciario a nivel nacional, en el Ceferezo número 11 de Hermosillo, Sonora, todos los elementos para mermar la salud de Sonchan Rodríguez Peña, al igual que en su momento con Carmen Avitia, quien diabética necesitaba, Avila, perdón, Carmen Avila necesitaba medicamento, necesitaba tal, y no dejaba ni siquiera entrar a sus abogados. Es decir, a la vieja usanza, y ahí sí depende del gobierno de México, a la vieja usanza del prismo más retorcido de los setentas, la forma en que merman a pescadores en nuestro país para poder quedar bien con el gobierno Gabacho, y para quedar bien con Leonardo DiCaprio, y para quedar bien con Cichepar, y para que no nos embarguen en el camarón. No importa, de todas maneras, San Felipe es un puertecito ahí, este chiquito de apenas este, veinte mil habitantes, es el séptimo municipio, ¿qué nos podrán hacer? ¿Qué cara dará al presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy, ante lo pésimo trabajo que se está haciendo con la Fiscalía General de la República, que sabemos que es un órgano autónomo, pero realmente no funciona como tal? No, para nada, y hay que recordar que si algo ha caracterizado a la administración de Gertz Manero, cuyos números son desastrosos realmente, en el tema de carpetas de investigación, es que ha utilizado toda la estructura de la Fiscalía General de la República como un tema político, nada más, o para sus vendetas personales, o para presionar políticamente algún opositor, o alguien, por ejemplo, las carpetas de investigación que abre contra Genaro García Luna, se dan a partir de cuando lo detienen, no antes, ni hubo absolutamente nada antes, cuando sí había denuncias en contra del propio Genaro García Luna, lo del caso de su hermano, que detuvo a integrantes de la familia de su hermano, por supuestamente un homicidio, por no haberle brindado los cuidados necesarios, su conflicto con Julio Scherer también, su conflicto con quien fuera el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, todo ha sido conflicto, grilla y política o politiquería por parte de Alejandro Gertz Manero, y esto sí es responsabilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque aunque sea un ente autónomo, ha quedado claro que esto lo responde a sus intereses. ¿Qué tanto beneficio nos ha traído los bajacalifornianos? ¿Se han conservado la vaquita marina? La única vaquita marina que videograbaron se les murió en la atención. Gracias, Steve Shepard. Steve Shepard ha hecho lo que ha querido en el Mar Bermejo, incluso ya hay un señalamiento, una acusación penal por el asesinato de un pescador. Como decimos acá, sí hay pesca furtiva, claro que hay. No tapamos el sol con un dedo y ni decimos que se salga la marina de los demás, no, no, no. Pero que vigile la Secretaría Marina, aún con sus actos de corrupción, porque si existe la pesca furtiva en San Felipe, es con la complacencia de Profepa Semarnat y la Secretaría de Marina, porque los decomisos o aseguramientos de buche de Totuava, se han hecho cuando ya prácticamente van en la carretera, no, rumbo hacia Tijuana y rumbo hacia Los Ángeles para abastecer al mercado asiático de este buche de Totuava, que precisamente es el mercado asiático el que más se admira, no, de la situación que se vive en esta zona del Alto Golfo de California. Pero sí, es lo que sucede con la pesca en nuestra entidad, es lo que sucede con este olvido pesquero y cómo es que como sociedad, tampoco nos metemos. Y por ahí me decían el día de ayer, me cuestionaban y ya, que Sonche Rodríguez Peña no era, si bien no, no le habían encontrado culpable, fue porque sus abogados que le había destinado un chorro de dinero y tal, les decíamos, conocemos a los abogados, ¿no? A Guadalupe, quien atendió también temas de este, de la PEP. No se trata de dinero, no, se trata del pésimo trabajo de la fiscalía y se trata que en dos ocasiones no pudieron comprobarle y le achacaron todo a Sonche Rodríguez Peña y lo pusieron como un perseguido político. Es gracias a la Fiscalía General de la República. Sí, ha sido una vergüenza, yo reitero, en este tema y sí, ciertamente, podrán acusar, señalar que una gran cantidad de dinero, este era un tema de alta trascendencia internacional, ¿eh? Exacto. Este era un tema en el cual el gobierno de Estados Unidos tenía los ojos puestos, así como nosotros teníamos puestos con el caso de García Luna, el gobierno de Estados Unidos tenía los ojos puestos con el tema de Sonche Rodríguez Peña, no sólo contra él, sino contra todos los que hoy en día se encuentran detenidos, que muchos de ellos sí han sido señalados directamente como presuntos integrantes de la estructura criminal del cártel del mar, como se le ha conocido, pero que en el caso particular de Sonche Rodríguez Peña, del propio Luis Aldal, de Carmen Ávila, quienes tienen forma de demostrar de repente sus ingresos, tienen forma de demostrar la pesca que realizan. Tienen hasta permisos. Tienen hasta permisos. Sonche fue uno de los operadores del tema del recurso del apoyo del gobierno de México, del gobierno federal de Enrique Peña Nieto, para dotar de dinero a los pescadores. O sea, hubo un respaldo por parte del gobierno de México en su momento a estos pescadores, a este grupo de pescadores, no a todos los detenidos, al grupo de líderes pescadores como lo son Luis Aldal, Carmen Ávila y el propio Sonche Rodríguez Peña, y cuando ellos empezaron a decir, ¿sabes qué? Creo que ya se han excedido con la veda de pesca, ya hay un problema grande, ahora sí les echamos todo el poder del Estado en contra de ellos. Hay que recordar que Sonche fue detenido una vez antes por cargar consigo creo que dos kilos de metanfetamina de Mexicali hacia San Felipe. También se demostró que fue prácticamente sembrada esta droga y que recobró su libertad, dejando nuevamente en ridículo a la Fiscalía General de la República. Sí, totalmente. Los dos casos que se le caen porque no tenían...